Muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por atender esta conferencia de prensa. También quiero agradecer a Ricardo Barraza y al equipo de comunicación social que nos ayudó para avisarles. Y bueno, pues yo igualmente quiero agradecer a toda la fuente de la Cámara de Diputados, como ya lo ha hecho Marta, por acompañarnos durante estos tres años de trabajo, particularmente de nosotras que hemos hecho equipo durante estos tres años en diferentes causas. Y bueno, pues sí, en efecto decidimos formalizar esta alianza, esta hermandad también que se ha formado a lo largo de estos años, para continuar con el trabajo a favor de las mujeres y de las niñas de México. Estamos convencidas de que se puede hacer política aún sin tener un cargo público y queremos aprovechar pues justamente toda esta experiencia acumulada de los años para seguir trabajando e incidiendo. Entonces yo me voy a detener en el objetivo inmediato número uno, que como ya comentó Marta, es el impulso de la democracia paritaria, particularmente al interior de los partidos políticos. En nuestros partidos, en todos los partidos políticos nacionales, podemos observar que aún siguen siendo principalmente varones quienes toman las decisiones al interior de los partidos, las decisiones que realmente importan sobre el rumbo del partido, sobre las candidaturas, siguen siendo predominantemente tomadas por compañeros varones. Entonces creemos que el siguiente paso de la inclusión de las mujeres es precisamente en estos órganos de decisión. Entonces estaremos en primer lugar sumando a todas las mujeres y compañeras de nuestros propios partidos, en primer lugar que tengan esta misma intención, que creo que además es importante decir que hay muchísimas mujeres al interior de los partidos que están promoviendo, impulsando reformas al interior de estos para que la paridad sea una realidad también en los partidos políticos. Entonces estaremos sumando, estaremos convocando al interior de los partidos a promover la democracia paritaria, también estaremos en días próximos pidiendo, invitando a los dirigentes de los partidos a que podamos reunirnos con ellos precisamente para plantear este asunto y en pleno respeto a las reglas y a los procesos internos de cada partido poder ir cambiando estas realidades de cara a la integración paritaria de los órganos de decisión de los partidos políticos. Y finalmente, hacer este llamado, hacer este llamado a otras diputadas que estamos por concluir, hacer este llamado a todas las mujeres al interior de los partidos políticos que se quieran sumar. Queremos ser muchas más de nosotras cuatro porque estamos seguras que compartimos con muchas más mujeres estas causas de la democracia paritaria, de la igualdad sustantiva, de los derechos de las niñas, y de las mujeres y de las niñas una vida libre de violencias y también está este derecho de niñas y mujeres para construir una realidad en la que puedan ejercer sus derechos en libertad y de manera plena. Entonces bueno, pues yo aquí terminaría esta participación, estaremos, pues seguirán sabiendo de nosotros en adelante y nuevamente muchísimas gracias por estos tres años de trabajo. Yo creo que deberíamos de ir más allá con el asunto de Gatell. Yo quiero hacer un llamado a los integrantes de la oposición en la Comisión Permanente a que este miércoles exijan su renuncia, porque la verdad es que esto ya es, me parece que ha cruzado muchas líneas, pero esta es de verdad muy grave, no sólo hay que mandarle a Hugo López-Gatell una ley de los derechos de niños, niños y adolescentes, sino también un manual de ciencia política para que mínimo lea la definición de lo que es un golpe de Estado, que de ninguna manera un golpe de Estado puede venir de un grupo de padres que lo que están exigiendo simplemente son medicinas para sus hijos. ¿Y por qué? Pues claramente el doctor Hugo López-Gatell pues ha sido la cara visible de un gobierno criminal, de un gobierno que por su indolencia, por su incapacidad, por su falta de decisiones asertivas, ha matado gente, no solamente estamos hablando de las niñas y los niños con cáncer, que es un tema que vienen denunciando a los padres de familia, desde prácticamente el principio de esta administración, sino también por el pésimo manejo de la pandemia. Entonces, yo la verdad creo que más que desafortunadas las declaraciones de Hugo López-Gatell, claramente lavándose las manos ante su inepitud, ante su irresponsabilidad, ante su ineficiencia y yo diría que debe de renunciar y que la oposición debe ser firme de una vez por todas, en exigir de manera muy firme y unánime la renuncia.